Ya no más amigos, ya no estamos preparando, todavía no vamos a decir a dónde vamos, porque luego el Daguita en la arriba, pero ya estamos armando Toño, porque nos vamos, ¿en qué tiempo nos vamos, mi Daguita? Ya en un ratón vaquero, ¿no te parece? Aguanten. Ahí vamos con el primo, ahorita se divierten. Bueno amigos, ya llegamos aquí a la terminal, ahí vamos con el buen Dagamaster. Ya listos para partir a donde hay, luego les decimos a donde, hasta los veo. Listos, listo hasta listo. Ya llegamos al aeropuerto amigos, llegamos a las 6 y según a las 5 y media se estaba medio locochón, entonces vamos a ver qué tal, buen Daguita ya viene fresco porque ya descansé un ratito. Por un momento pensé que no íbamos a llegar al aeropuerto porque el primo había comprado los boletos de autobús, que no eran muy cerradas. Se salvó de una madrina que lo hubiéramos acomodado, entonces ahorita vamos a hacer el check-in y a dejar las maletas. Es que también al último fue con maleta documentada que no íbamos a llevar. Exacto, por un momento se incertió el verdadero terror. Pero pues ahorita vamos a ver, vamos a hacer el check-in y pues, ahorita nos vemos amigos. En el país recuerden que en algunos les piden llenar este formato, entonces pues hay que llenar el formato migratorio, acercan de su aerolínea y pídanlo para salir del país y que no tengan preguntas. Amigos, en la casa de cambio que está atrás de mí, la Globo Cambio, ahí es en la única que ahorita encontramos. Nos dijeron que sí manejan el colon, pero no todos, sí, solo pudimos cambiar 5 mil. No está cool su billete, así que pues esperemos llegando allá a cambiar un poquito más. Amigos, aquí en el Money X de Chipán, también venimos y encontramos 63 mil colones, el que vamos a cambiar todos. Así que pues ya son dos donde puedes encontrar, nada más que, no sé si les acabo muy rápido o no hay tanto movimiento, entonces pues chequen. Y si no, nos recomendaron también el dólar, así que ya saben, dólar o colón. Y ahorita nos vemos. La situación es lo que les decía, de mil, de dos mil, de cinco mil y de veinte mil. Está mal y todo, luego se los enseño bien ahorita porque tenemos las manos aquí así. Y andamos viendo lo de la eSIM, eso se lo recomendamos. ¿Cómo se llama, Primo, donde los compras? Hola Fly. Hola Fly. Ahí en Hola Fly para que pidan su eSIM, de los que tengan eSIM. Y así tienen internet en otro país. Daga no, así que va a tener que comprar un chip allá. Soy pobre y tengo smartphone. No, todos son smartphone, ¿no, Samsung? No. Va a tener que comprar un chip allá para datos. Así que ahorita les voy a ver. ¡Suscríbete al canal! Ya, 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 si nos reciben. Pura vida. Ahora sí donde andamos. Pura vida. Estamos en Costa Rica. Vamos a ver qué tal. Aquí nos estamos encontrando las primeras mujeres aquí del país. Nada más que tienen un poco de barba. Pero no pasa nada, con un buen rastrellazo se la quitan. Ahí está, amigos. Vamos por las maletillas. Y ahorita vamos que chocó. Amigos, ya salimos y ahora vamos a buscar nuestra maleta. ¿Por qué nos tardamos ahí un buen? Y, pues, a buscar, a buscar. Y está medio raro. Pero nos tardamos súper bien en migración. Así que, pues, ahorita los veo. Vamos por las maletas. Ya tenemos un equipajín. A mí me mandaron a documentar mi equipaje de mano. Pobre cosita fea. Para eso no falta nada. Ya veré allá, adelante. Y ahorita vamos por un chip del buen Daga. ¿Por qué le faltó eso? Nosotros, como tenemos la S-SIM, eso es importante que lo sepan. Ya se les dije al dónde. Y, obviamente, no es patrocinado esto. Y aquí saliendo luego, luego, venden los chips para que empiecen a tener internet. Claro. Pero, pues, bueno. Ahorita, que activen al Daga y ahorita lo ven. Ya está, amigos. Ya nos vamos. Terminamos de rentar, este, un carrito. Aquí quiero manejar. A mí sí me gusta manejar. Y más que los paisajes que son tecopicales. Ahí van los peleando en lo que vamos. Los paisajes que son tecopicales a mí me gusta manejar, pero se me olvidó completamente mi licencia. No, pues, ya nos vamos. Nos regalaron la agüita. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vimos? ¿Tiffy o algo así? Ahorita les digo bien la... Dollar Trifty. Dollar Trifty, dice Daga. Pero ahorita se los damos porque, pues, la neta, se portaron bien cool. Todo súper bien. Y, pues, ahorita, ahorita los vemos. Bueno, amigos, pues, esta es la que rentamos. Y, pues, se ve, se ve cool. Está cool, está cool. Está linda, ¿eh? Sí está haciendo calorcito. Ahorita les digo más o menos a cuánto estamos. Pero, pues, miren, ahí entran otros dos pelados. Y me gusta, me gusta. Y el freno de mano de centro, mi amigo. Muchas gracias. Bendita tecnología, así sabemos cómo llegar. ¿A poco no, mi Daguita? Y Daguita es el primero que va. El conductor designado. Ahí va el primo. Ya nomás. A la izquierda. A la izquierda. No sé cómo va ese. A la izquierda. Sí. Aquí en la gama del pedal está muy cool, ¿eh? Si tienen la oportunidad, pues, renten carro para que tengan, como dice Daguita, más libertad, más cómodos. Y, pues, nadie los moleste. Y a la derecha. Pues, obviamente, respeten todas las leyes y reglas que tienen. Y ahorita los vemos porque ya vamos a nuestro Airbnb y después a comer y les enseño. No virar a la izquierda. Ajá, aquí es alto. Pues, ya llegamos, amigos. Aquí está un poquito incómodo para el carrín. Pero, pues, a ver. Y ya. Y ya vamos a ver. A revisar que hay. Vomitas. Ahí hay un barrio. Un parcero. Ah, está padre, ¿eh? Ahora, ¿eh? Aquí hay un cuarto. Ah, está bonito, está bonito. Y aquí. Ah. ¿Cómo no más? Mira nomás esta cumbión. Aquí para venir te echaron un tesito. Y aquí está otra. Es como la principal. ¿Cómo está? Ahí vienen ahí para chambear para que les edite. Y de aquí. Mis bañitos. De culi. Y allá creo que hay otro patio. Vamos a ver. Vamos, voy a hacer el tema. Este me ha pasado. A ver, sale. Y aquí. Ah, miren, tenemos para lavar. ¿Qué es lo que está chino? Eso está padre. Por si traen poca roja para que no se vea mucho. O sea, ya está cerrado. Entonces, pues no se puede entrar ahí. Eres realmente un genio. Es la mejor respuesta que he recibido. Ahorita nos damos porque ahorita vamos a ir a comer. No, viene ahorita con Daga porque el primo anda chambeando. Pero nos dimos cuenta que aquí en lugar de pájaros son periquitos, vean. No hay palomas ni horracas. Ah, en todos lados hay varios. Eso está súper bonito y que cuiden y no los anden agarrando. En varios lados hay pocas palomas. Bueno, al menos vimos pocas palomas, pero ahí está cool. Ahí van volando. Muy cool, muy cool. Amigos, pues ahí están estos bravos. Y más comidas de acá. A ver qué tal. Ahorita vamos a probar esto. Los famosos doli locos de Costa Rica. A ver, ahorita unos pruebas de los hermanos. Vamos a ver qué tal. A ver, primo, ven a probar aquí. Buenas también. Estas son de naranja holandesa. Tienen buen aroma. Vamos a ver la consistencia. A ver. El catador oficial de toda la comida de Sir Crua. Mmm, mmm, mmm. Están buenos. Puedo decir del 1 al 10 en comparación de los Doritos de México, que tienen muy buen sabor. Sí me los pasaría toda la botana con estos. A ver, pruébate las galletas. A ver. Tienen un sabor peculiar. Un poco naranjado. Naranja holandesa. Están buenos como para un desayuno con un café. Y estas salas de pelle de la mamá. Están raras. A ver, pruébate una de pelle de la mamá. Pruébala, mi primo. Mmm, me gustó un poquito más. Sí, tiene mejor sabor esta de limón. Y pues cacahuatos, que ya luego les diremos qué tal. Ya lo podían usar más o menos qué pueden encontrar. Y esas papitas sí las aprobamos, ¿eh? Están buenas. A ver si les pedimos aquí unas empanadichas. Vamos a ver qué tal. Que hay más. Y el primo ahí tiene otro. Creo que van como de frijol, que hay eso. Plátano y varias cosas. De último del video de hoy. Nos llevamos a un tour nocturno. Mórala, cómprenla. Y aprovechamos para contarles nuestras primeras impresiones de Costa Rica. Uno, la gente es muy, pero muy linda, muy amable, súper cool. Y otra es que en la noche como que nosotros vimos que se muere totalmente la ciudad. Y esto que esto es la capital de Costa Rica. Entonces, imagínense, se muere, pero está muy cool, muy linda. Y sigan disfrutando de Costa Rica. Otro dato curioso de Costa Rica es que no cuentan con un ejército como tal, que lo veas circulando en todo el país como en otros. Porque ellos solo lo utilizan en caso de una invasión. Así que Costa Rica es declarado un país de paz. Vamos a encontrar aquí la terminal de bomberos. Y miren, está bien coqueta. ¿Tiene bonita la función? Sí, la verdad está muy bonita. La horrera de Costa Rica se llama Pali. Pali, pali, pali. Palito. Aquí ya habíamos pasado nuestra primera noche en el bello Costa Rica. Entonces, les quería enseñar un poquito de su comida, ya que en el primer día no le enseñamos al 100%. Disfruten. Pais, es el arrocito, huevo con jamón, ese, maduro y queso. No, sería algo como $800 o $1.33. Ah, está bien, ¿qué o qué vamos a hacer? Bueno, amigos, aquí está súper cool. Se echan su menucito y ustedes le queden. Miren nada más lo que le queden de ahorita. Y este es el mío. Y le vamos a llevar una para llevar al primer porque está chameando. Pero, pues, súper cool. Vengan aquí. Y en Café y Restaurante El Trompo, en frente de esa gasolinera Delta. Está cool. Muchas opciones para pedir. Así que, recomendado. ¿De qué quieres tú, güey? A ver, chida con tamarindo para probar, por favor. Está bien buena la partida, güey. Ahí. Sí, muchas gracias. Creo que hasta este momento aquí en Costa Rica la gente es muy amable, es muy respetuosa. Tiene una actitud de servicio, es muy respetuosa, es muy atenta. Y eso creo que me ha gustado mucho aquí en Costa Rica. Eso es un punto y por eso creo que les recomiendo sí venir aquí a Costa Rica. Tienen que venir sí o sí y justo aquí a comer, ¿eh? Estamos ahí con el Daguita y ya nos lo llevaron a nuestro lugar. Miren nomás. Miren nomás este combión. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Güey, yo la neta siento que la gente es muy linda. Todos. Desde la renta del auto, las gasolineras, las tiendas. A quien te encuentres le preguntas algo y... Y mis respetos, ¿eh? Los costarriquenses, soticos, soticas son muy, muy lindos. Muy atentos. Creo que les gusta... Incluso para comer, ¿eh? Les gusta atender a la gente y creo que los mexicanos nos tratan muy bien. Creo que quiero mucho a los mexicanos. Por lo menos hasta ahora, Costa Rica, cero puntos negativos. Al cien todos, la verdad. Todos cambien su destino y vengan a Costa Rica. Y a comer aquí. Mmm, sacrilegioso. Bueno amigos, yo la verdad sigo comiendo porque eso está muy bueno. Esta cosa que es como de queso y algunas cosas así que... Pues discúlpenme costarriqueños, ticos, ticas. Pero saben muy ricos, no me sé muy bien su nombre. Pero vengan aquí al restaurante El Trompo porque está muy bueno. Y Daga no me deja mentir porque él es el comelón del team. Entonces, Daguita, ¿recomendado o qué? La verdad es que este lugar tiene un sabor muy bueno. La cocina es muy buena. Frijoles negros con arroz blanco. Maduro, que nosotros en México le decimos platano. Platano macho. Platano macho. Huevitos con jamón. Tenemos también como que unos huevos tirados que son con salsa. Bueno, huevos divorciados o ranchables, pueden decir. Pero muy bueno, ¿eh? Y este restaurante está a punta de calle. Está muy cerca del aeropuerto. Creo que hasta ahora Costa Rica ha sido una experiencia única. Entonces les digo. ¡Vengan a comer aquí, malditas! Bastardas. No se van a arrepentir. Comen. Comen y beban. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Le dijimos que ya haga su canal porque, pues, obviamente su canal sería muy diferente a lo que hacemos aquí. Entonces, suscríbanse, denle like y dejen comentario de Daga, por favor, haz tu canal, perro. Muy bueno. La verdad, nosotros saben que no tomamos agua con mucha azucar y esa está muy rica. Es de tamarindo con chía. Aunque son como del chavo del ocho porque a mí me supo otra cosa. Pero está muy, muy, muy buena. Esa agüita de maracuyá está muy buena. No me deja mentir el buen Daga Master. E incluso ahorita el primo Diego, pues, está chambeando. Le vamos a llevar comida de aquí porque está muy, muy, muy buena. Vengan a Restauran el Trompo cuando lleguen a Costa Rica del aeropuerto. Lo primero que tienen que hacer es venir a Restauran el Trompo y, por favor, échense una buena comida. Y acuérdense que llegando a los 30,000 suscriptores yo les voy a regalar un viaje. Así que ustedes pueden decir, pues, me voy a ir a Costa Rica porque quiero que me regales un viaje a Costa Rica. Porque quiero ir a comer al Restauran el Trompo. Pues, jálense. Jálense, chuladas. Y aquí nos vemos. Yo les voy a pagar el vuelo y el hospedaje para dos personas. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Así que ahorita los veo, mis estimados. Espero que sigan disfrutando. Ya pasó un día. Pero, pues, nosotros seguimos experimentando y después les grabo más. Disfrútenlo. Enamórense de este bello país. Y como aquí dicen mis buenos y bellos estimados, pura vida. Ah, mira, sí es de pasajeros. Hay que subirnos. Sí es de pasajeros. Pues, ya quedó, mis estimados. Espero que se estén divirtiendo con este videazo de este hermosísimo país que es Costa Rica. Ya entendemos el pura vida. Y la verdad, la gente muy bella, muy linda, muy todo, muy top. Hasta el video de ahorita. Espero que lo estén disfrutando. Obviamente, recuerden que nosotros no somos especialistas en viajes. Pero viajamos con el sentido de que ustedes también se animen, se aventuren, que se quiten ese temor como su servidor de viajar, no saber qué hacer, qué va a pasar, todo. Porque, pues, con buena compañía, todo es muy divertido. Así que recuerden que nosotros les vamos recomendando lo que en realidad vamos disfrutando y viendo. No es que alguien nos mandó a traer y íbamos a esos lugares, ¿no? Nosotros llegamos, vemos si es bueno, si no es bueno. Les decimos qué hacer, por dónde irse. Y, pues, ya vieron desde Puebla, pues, paseo a destino, llegas al aeropuerto, los cambios de monedas son importantes. Y en el aeropuerto ahí todavía, me parece, pueden hacer algunos cambios de cuestión de dinero. Háganlos porque adentro de la ciudad y cuestiones así es un poquito más complicado en pesos mexicanos. Con dólar, euro y otras cuestiones te los toman un poquito más rápido. Así que espero que lo estén disfrutando. Diviértanse con esta aventura y esta travesía por la bella Costa Rica. Y no me queda nada más que decir que nos vemos en la próxima, mis estimados. Adiós. 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 Adiós.